Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Manos a la Huerta. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo reproducir geranio por esqueje. Tenemos aquí un par de esquejes de geranio que nos han traído. Nos han traído en agua, en un rolladito, en un papel mojado, más bien. Y mira, viene con sus florecitas y tal. Esto es geranio y creo que también lo llaman por ahí malvón. Pero no tiene nada que ver con la malva. Vamos a quitarle todas las hojas estas que están ya feas. ¿Veis lo fácil que es, no? Para sanear simplemente... Una que esté fea aquí. Coged la hoja que esté fea, meted el dedo por dentro y tiras para abajo. Así, muy fácil. O sea, era muy fácil. Vamos a ver. Este nudo de aquí y este de aquí. ¿Veis? Que tiene dos nudos. Esta rama. Bueno, pues de ahí le van a salir las raíces. Así que la vamos a enterrar hasta aquí. Vamos a enterrarle por lo menos dos nudos. Así que esto que está aquí, que parece como si está empezando a pudrirse, se lo quitamos. Nos curamos en salud de que vaya a coger una enfermedad por ahí. Y nos dejamos dos nudos para que eche raíces a ella. Vamos a limpiarle. Esta que es la ramita que tiene las flores. Sintiéndolo mucho, ahora mismo nos interesa más que eche raíces. Así que vamos a quitarle las flores. Vamos a ver. Aquí. Ahí. Este tabio floral también va a ir fuera. Bueno, aquí tenemos una maceta llena. Una maceta de dos litros, más o menos. Y simplemente vamos a coger, con el mismo dedo, vamos a hacerle un agujerito. Y esto hemos dicho que hasta aquí, hasta el codo. Por un poquito más abajo. Pinchamos. Y metemos. Así, para cerámico, ya valdría. Ahora mismo voy a poner los tres en la misma maceta. Ahí. Y si vemos que alguno se pone feo, que podría ser, pues lo quitaremos. Que no, que tiran los tres. Pues ya los separaremos y los pondremos en macetas distintas. Ya tendríamos aquí nuestro geranio listo para echarle un poquito de agua. Bueno, un poquito. El geranio quiere agua, la verdad. Así que vamos a echarle... Vamos a hacerle un buen riego, sobre todo ahora que está recién trasplantado. Bueno, voy a dejar mi día de hoy por aquí. Ya sabéis. Dejaros un like. Suscribiros al canal. Y hasta el próximo vídeo.